¡Hola jardineros! ¿Cómo están? Bienvenidísimos, sean todos ustedes una vez más a este hermoso canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie, para los que ya, ¡bienvenidos! Sean todos muy bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias por haberle dado click a este video. Jardineros, el de hoy tenemos un video muy chévere, ya que les voy a presentar las suculentas que quise desde que empecé, o sea, hace como unos 5 años más o menos que empecé a ver especies de suculentas que me salían, yo decían, eso es imposible de conseguir, ¿cómo así? ¿Dónde existen? Yo quiero, yo quiero. Y bueno, pues aquí las tengo. En comparación a otras, no son tan costosas, no sé por qué no las había comprado antes. De pronto es que no las había visto y bueno, me puse a revisar mi galería y los primeros pantallazos que tengo en mi celular son de estas, imagínense. Yo dije, no, eso es imposible de conseguir y resulta que no. También son económicas y bueno, les voy a mostrar una que ya había comprado, o se las había compartido por mi Instagram, si no me siguen por aquí se los dejo. Y no la había trasplantado, no la he trasplantado, vine, la dejé para que se adaptara. Todo bien, ahí está hermosa. Y me acabo de dar cuenta que tiene las hojas, la punta de las hojas rojas. Miren, esta es una Echeveria lilacina. ¿Qué, qué? Miren esas hojas rojas. ¿Qué cosa más? Miren, miren. Déjenme saber en los comentarios si esta se pone así. La verdad, yo nunca la había visto con estas puntas rojas. ¿Sí? ¿Será que? Yo creo que sí, sí es lilacina. Obvio, me la vendieron por esa. Miren, esta sí es costosita, las otras sí son más económicas. Entonces, estoy sorprendida por esto. O sea, la acabé, la acabé de agarrar, la acabé de coger de la estantería, donde pongo las plantas para que se adapten. ¡Qué belleza, qué belleza! Miren eso, qué belleza. Bueno, ahora sí, vamos a trasplantar. Les quiero presentar las suculentas y sus nombres. Pero antes de empezar, los invita a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y a que me sigan por Instagram, de poder encontrar como jardín.es. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Quiero empezar mostrándoles las materas donde las voy a plantar. Se han vuelto mis materas favoritas, una de mis materas favoritas, porque yo no sé qué tienen, que a las plantas suculentas les fascina. De verdad, de verdad. No sé, tiene algo, tiene ese algo que como que les encanta. Bueno, pues ustedes dirán que es lo mismo, pero no. No es lo mismo. Yo lo he confirmado con mis plantas. Hay plantas que no crecen en materas de plástico. Y estas materas me han encantado. Las usé, compré primero para mi colección. Y yo dije, no, pues son blancas, redondas, me gustan. Pero qué materas tan buenas. Miren, son estas. Estas materitas me han salido excelentes. Miren, el tamaño adecuado, el tamaño perfecto, el tamaño ideal. De verdad, me gustan muchísimo, muchísimo. He visto un cambio sorprendente. Y les cuento una cosa que van a decir, ay, que es pura mentira. No, 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 no es mentira. Lo que pasa es que yo tengo plantas en materas de plástico, plástico, y no progresan. Tengo una que es la culibra, que no progresa. Hace ya bastante tiempo y nada que crece, nada, nada, nada que crece. Entonces, esa plantica la voy a cambiar de matera. Esa matera, la verdad, la voy a dejar ahí. Esperar a que, no sé, otra planta esté más grande, más resistente. Como les digo, estas me han encantado porque tienen la medida perfecta. Miren, son anchitas y no tan profundas, pero sí tienen su buena profundidad. Uf, qué calidad de materas, me encantan. Y les voy a mostrar que tengo varias en ese tipo de materitas. Estas plantas estaban en una matera de plástico y no progresaban. O sea, no progresaban, estaban feas. Miren las hojitas de afuera y eso que ya les salieron. Crecieron súper rápido. O sea, demasiado, demasiado rápido. El crecimiento en estas materas es increíble. Miren, les voy a mostrar ahí nuevamente. Y están creciendo de una manera, pero hermosa, perfecta. Están creciendo cada día más, se reciben sol todo el día. Y se mojan cada vez que llueven. Si llueve todos los días, todos los días se mojan. Recuerden que el sustrato lo es todo. Y ya les compartí un sustrato. Si no lo han visto, los llevo por aquí en la esquina. Para que vayan y lo vean que son sustratos mágicos. Entonces, me encantan estas materas. Son súper, súper bacanas. Y listo, les voy a mostrar otra rapidito. Y empezamos a mostrar a las plantas que compré. Y listo, esta por ejemplo, ustedes la vieron en el video de intercambio. Si no lo han visto, los dejo por aquí. Al día de hoy está preciosa, miren. Se levantó, se paró de una. Recuerdan que esta no tenía raíz. Pues miren cómo está hermosa. O sea, preciosa, preciosa. Esas materas, uf, yo no sé. Yo creo que es la matera. Y esta es la monstruosa, la que vería en Bricata monstruosa. Miren cómo está hermosa. Y está poniendo rosadita, rosadita. Bueno, listo. Ahora sí, les voy a presentar las suculentas que compré para arrancar con este video. Bueno, pues como vieron al principio, tengo la que vería lilacina. Miren esta preciosura. Ya se las enseñé. Pero bueno, se las vuelvo a enseñar. Me tiene impactada esas hojas. Los bordecitos rojos, literalmente rojos. El color de la matera. Está hermosa, hermosa, hermosa. Miren. Esta es la que era en la cena. Vamos a revisar las raícitas. Miren. Yo les compartí un reel por Instagram. Que por Instagram son los reels. De una planta que se me pudrió. La misma especie se me pudrió. Tenía dos. Y la otra se me pudrió. Bueno, menos mal que con esta. No la había regado. Esta no la riego desde que la compré. Imagínense. Hace ya bastante tiempo. Y ahí está. Es bueno porque las hojas, pues las raíces, perdón. No se van a maltratar al trasplantar. Entonces es mucho más fácil trasplantar cuando el sustrato está seco. Entonces bueno, les presento esta preciosura. Se las presento. Hermosa. Va a tener un nuevo hogar. Esta va a ser su matera. Miren. Qué perfección. Me encanta. Siguiente es esta. Hermosa. Esta planta la vi. Dije, eso no existe. Eso es mentira. Que yo no sé qué. Y sí existe. Sí existe. Sí la he visto varias veces. Yo dije, esa planta va a ser carísima. Eso nunca lo va a conseguir. Y en realidad no es tan cara. Es unas suculentas. Se podría decir económicas. Pero está hermosa. Mírenla. Ya vieron esta hermosura. Esta me gusta porque se parece. Es muy parecida a la que vería Trumpet. Es una suculenta obviamente diferente. Pero sí. O sea, las hojitas se parecen. Se parecen bastante a la de la Trumpet Pink. Por su forma. Porque se enrollan hacia afuera. Así como que. Muy bonita. Muy bonita. Por eso me gustó. Me gustó bastante. Esta la vi hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y bueno, pues aquí la tengo. Ahora necesita una nueva casita. Seguimos con esta. Miren. Esta creo que es un cenecio. Como les dije. Este se parecía al delfín. Está bien bello. Y pues de esta manera se ve. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está hermosa, ¿cierto? Miren. Súper bonita. Y desde que está conmigo. Le viene una hojita. Ahí no sé si la pueden ver. Es que no me gusta agarrarla tanto. Tocarla tanto. Pero sí. Si ahí la pueden ver. Entonces también le voy a dar una nueva casita. Que va a ser esta. Le queda perfecto. Y obviamente les voy a hacer un sustrato especial. Este sustrato si están interesados en adquirirlo. Lo pueden conseguir en mi tienda. Les dejo el link en la cajita de información del whatsapp. Link directo del whatsapp. O por jardin.e. O por jardines by Angie. Al Instagram o al Facebook. Cualquiera de los dos. Con mucho gusto los atiendo. Y lo pueden conseguir por allá. ¿Listo? El sustrato especial para cactus y suculentas. Para cualquier clima. Yo se los preparo. El sustrato especial para cactus y suculentas. Para cualquier clima. El sustrato es mágico. Ha hecho cosas en mis plantas increíbles. Listo jardineros. Y lo último, lo último. Eso fue rapidito. Estos dos. Estas dos hermosuras. Miren. Estas plantas tan bellas. Esta planta yo la vi hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ustedes saben. Bueno, como les decía al principio. Vi mi galería. Lo primero. Estaba borrando fotos. Y lo primero que vi fue esto. Y dije. ¡Ah! Estas eran las plantas que yo quería hace muchísimo tiempo. Y aquí la tengo. Esta hermosa, hermosa, hermosa. Ya necesita trasplante. Porque las hojitas están arrugando. Así que les voy a poner un sustrato bien, bien bueno. Y eso tiene como un algodón en las hojas. Por eso, eso es lo especial de esta planta. Que tiene como un algodón en sus hojitas. Hermosa, 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 hermosa. Listo. Ahora sí vamos a trasplantar. Vamos a acomodarnos para poder mostrarles el sustrato. Sustrato especial. Este sustrato es diferente. Muy diferente porque tiene muchas más cosas. Para que nutran más. Para que ayuden más al crecimiento. Y listo. Vamos a empezar con el trasplante. Ya le tengo mi primera materita lista. Les quiero mostrar. Mírenla. Es que. Bueno, aparte de bonita. Es muy, muy buena. Y vamos a empezar por este. Y vamos a plantarlo con el sustrato especial. También, si desean conseguir la materita. La pueden encontrar por mi tienda. Son súper económicas. Bueno, voy a zafar la tierrita. Y ya les muestro. Listo. Miren como quedó. Quedó hermosa esta planta. Súper, súper bonita. Y ahora yo creo que va a quedar más bonita aquí. Y como está lloviendo bastante. Este sustrato me va a ayudar bastante. Y ahora sí puede llover lo que sea. Que mis plantas están blindadas. Listo. Listo, jardineros. Primera. Miren como quedó bonito. Seguimos con esta de acá. Voy a sacar la tierra. Y ya les muestro. Vamos a llenar la otra materita. Recuerden que los sustratos se deben hacer con base en las necesidades que la planta tenga. Y bueno, todo depende del clima. Yo lo hago de esta manera porque estas plantas suelen podrirse muy fácil. Entonces prefiero evitar eso. Así que lo hice así. Y vamos a llenarla por aquí. Muy, muy bien. Este tiene trocitos de madera también. Que eso se va a descomponer con el tiempo y me va a nutrir la planta. Pues este sustrato tiene la tierra suficiente que me va a ayudar a retener sin necesidad de llegar a podrir por los otros materiales que tienen. Y así quedó. Y listo. Miren como quedó. Se ve bien hermosa. Se ve muy bien. Van dos. Seguimos con estas dos. Y voy a sacarlas del sustrato. Este sustrato no me gusta porque ya está bien. Pues miren. Esta está completamente sana. Las raíces, el tallo está bien. Pero esta no está bien. Miren. Por eso es importante que revisen las plantas cuando las van a comprar, cuando las compren. Porque por ejemplo, miren, esto está hueco. Entonces la planta que hizo desarrollar raíces en la parte de arriba. Y esto, pues, completamente hueco. Entonces es importante que revisen siempre y trasplanten. Ya que tengo mi materita lista, voy a ponerla aquí. Le puse un poquito más de tierra a mi sustrato, de tierra negra. Y aquí le voy a poner un poquito de madera. Y voy a ponerla. Como les dije anteriormente, hay plantas que necesitan más humedad. Y hay plantas que necesitan menos humedad. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, que hay plantas que les gusta más la humedad. Por ende, crecen un poco más rápido. Cuando se hidratan de la manera correcta, crecen mucho mejor. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le agregué un poco más de tierra para que retenga más humedad. Solamente a esta planta. Y a las otras, sí como que no se me da la impresión de que son plantas que se pudren muy fácil. Porque son parecidas al Cenecio Serpens. Y al Cenecio Serpens no le gusta tanto el agua. Bueno, en mi experiencia. Entonces, esto me va a ayudar a que retenga un poco más de humedad sin necesidad de podrir. Porque en la base, en la parte de la raíz, en la zona de la raíz, tiene madera y un poco más de gravilla, un poco más de perlita y piedra pomes. Y listo, de esta manera quedó este. Listo, de esta manera quedó. Y seguimos con la última, con la lilacina, miren. Hermosa. Llenaré de sustrato mi madera. Y pondré la plantica. Bueno, pues a esta le voy a poner un sustrato que tenga tierra, pero no tanta. O sea, como en medio. ¿Por qué? Porque a las sequedrías les gusta, les fascina el agua. Entonces, quiero que retenga. Pero como se la pasa lloviendo, quiero que no retenga tanto. Ustedes me entienden. O sea, quiero que retenga, que se hidrate como debe ser, pero que no se me va a podrir. Entonces, este sustrato me ayuda. Recuerden, como les dije antes, 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 anteriormente, las plantas necesitan un sustrato según la necesidad. Si ustedes quieren que se moje mucho, que se la pase hidratada y que retenga bastante humedad, pues llénenla más. Si no, pues no. Y listo, de esta manera quedó. En cámara se ve más azul, pero en realidad es como más blanca, grisácea. Y listo, miren cómo quedaron todas. Es el trasplante de mis nuevas babies. En estos días está por llegar otro paquete, pero esas son un poquitico más costosas. Estaban en remate jardineros, entonces hay que aprovechar. Y bueno, estas, pues por fin, por fin quedaron en una nueva casita. Y obviamente las voy a acomodar con las otras. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. ¿Las conocían o no las conocían? Miren tan bellas que están. Ya se ve el color que más o menos es. Es una suculenta preciosa y lo mejor es que tiene esas puntas todas rojas, todas lindas. Y van a empezar a crecer. Yo las voy a poner al sol de la mañana y que les dé un poco de sol de la tarde. Porque ahí es que tengo espacio. Y listo. No voy a regar porque el sustrato está semi húmedo. Entonces pues, y como está lloviendo, entonces no le veo necesario. Yo voy a esperar a que llueva porque ustedes saben que está lloviendo bastante seguido. Entonces pues ahí me puedo, me puedo ahorrar un poco de agua. Y listo. De esta manera quedó. Espero les haya gustado mucho. Ya les tengo las paleticas identificadoras. Ya las marqué. Y ya simplemente es ponerlo. Y listo jardineros. Buenas jardineras. Esto ha estado por el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estas nuevas bellezas. Las conocían. Quiero saber si las conocían. Y si sí y las tienen. Déjenme saber cuáles son sus cuidados. Porque es la primera vez que yo tengo estas paleticas. Y me ayudarían muchísimo. Y nos ayudaríamos entre todos. Ya que si alguien más la quiere, pues sabe sus cuidados. Muchas gracias nuevamente. Y nos veremos en un próximo video. Chao.